Oye mi carnal, el 2017 chingo a su madre Hace un año miñeros, apenas, apenas tenía 20 mil seguidores Había hecho videos varios, de todo tipo mi carnal Videos noticiosos, graciosos, informativos Oye, hasta comerciales mi chavo Ya mis chingones, pues aquí ando tirando la hueva bien a gusto Ah, como se mantoja un pinche carrujito, cariño Pero déjenme sentar y ahorita les digo que onda ¿Qué pedo con los zombies? ¿Cómo que qué pedo con qué o qué? Yo salto por ellos Espérate güey, pues es un pinche tema Luego, luego, ¿de qué pedo con la carrujita? Vale ver, no pinches drogas culeras Perteneces a un carnalito, no que iba pacíficamente por la calle Cuando un policía de investigación se percató que estaban asaltando ¡Pum, pum, pum! Que le suelta bala fría, papá Toma, aguas, no hagas esto en tu casa Me viene lo chido, carnal Ah, si por eso son bien peligrosas las pilas ¡Ala, a ver! Pinche infierno, cabrón, el diablo Pues qué tranza, miñeritos Pues mira, ya estamos en la segunda parte de los tipos de personas Nada más ve la pinche preciosura que se acaba de encontrar, miñero, carnal Todo cambió cuando el imperio del fuego atacó Pero de una semana a la otra mis videos comenzaron a viralizarse Óyeme, sobre todo los videos de narraciones Sobre todo los videos en los que narro con mi melodiosa voz, miñeros En un solo día, en un solo día se anexaron más de 70 mil valedores Pero por supuesto que estaba feliz, mi carnal Que no iba a estar Pero también preocupado Porque ustedes ya saben, mi chavo Se los he dicho hasta el hartazgo Se los he dicho hasta la madre Yo tenía una página Una página muy famosa Más de 3 millones de seguidores Y Facebook me la borró Así que no, no hay nada seguro, mis carnales Y mucho menos ahora que tenía No tenía ni mi cuenta verificada Más noticias, más reproducciones Más de todo Todo marchaba como viento en popa Y eso provocó que muchos ñerifas Que muchos valedores Me invitaran a entrevistas A echar la guáguara A platicar con ellos Y fui a escuelas A radios ¿A dónde me invitaron, mi carnal? Pues para echar la cotorra, ¿no? Los ñerifas también se convirtieron en reporneros Y empezaron a enviar su material original Que junto con mis narraciones Se volvieron noticia viral internacional Tengo que la vecina saca las bolsas de la basura Un pedazo de basura sale del lado del copiloto Y empiezan los balazos Y el ñerifas deja una marca de sangre Sobre la camioneta blanca que está enfrente Pero gracias a que venía armado Pudo responder, pudo defenderse De estos rateros a cuentavientes Malo, malo Eres chico malo ¿Qué vas a hacer? Cuando vengan por ti Pásale de claro, por favor ¡Policía! 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 ¡Están asaltando! Miñero, te amamos, chiquito precioso Miñero, te odiamos, perro apestoso El amor y el odio también creció, mi carnal Preséntate, miñero Haz un show, miñero ¿Cuánto cobras, miñero? Pues la gente me empezaba a invitar a sus siestas Para que vaya a echar los chistes Unos valedores me invitaron a estrenarme con público en vivo Y así debuté a ritmo de cumbia en el foro Alicia, mi carnal Oye, me entrevistaron pa'l periódico ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No muy acá, güey! Saqué mis propias playeras, vigorra, la mercancía oficial de miñero Oye, también hice mi debut en la radio, pero de Estados Unidos, mi carnal Bueno, que se nos hace tan increíble que tenga pues tantos likes y tantas vistas en sus páginas y redes sociales, Carlos Maciel Sí, tantos seguidores, este miñero con su lenguaje florido, muy coloquial Esta persona, el miñero El miñero desde la Ciudad de México, señores, señores, y pues bueno ¿Qué tal? Muy buenos días, mi mandril Buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan Aquí está su servilleta, miñero, para platicarles unas noticias Fui a la televisión a morirme de emoción Vivo mis guiones antes de narrar para pues a ver qué se me ocurre Toda la otra Estás en Breaking News improvisando Improvisando, pues a ver, ya sabes, me dijeron Avienta tú una improvisación y ya está Tembló como nunca, como nunca en mi vida Y me ofrecieron chamba en Televisa Mi carnal, ya se me acabó el crédito y ni para la recarga tengo, luego te marco Te lo dije, miñero, pero nunca me haces caso ¡Revientas, pol! Buenas Vibras Empezó el programa Buenas Vibras Por primera vez en Televisión, miñero, señores Bienvenidos, bienvenidos a Buenas Vibras, muy buenas tardes Hoy en exclusiva y por primera vez tenemos A Lucía Cabañas, mis carnales, la chica que le dio unos besos a Pablo Montero Terminó el programa Ay, qué programa tan precoz Me dieron un premio Ser, que pues por todo lo que hago con los videos Pero con muchas ganas, con mucho orgullo, muchas gracias a Billy Y todo esto en menos de un año, si estuvo bien locochón Cosas locas fueron y vinieron Ahora sí me trajeron como calzón de Beretriz de un lado pa'l otro No hay pedo, me rifo, mi carnal Ya estamos en el 2018 Cuenta verificada Más de un melón Equipo nuevo Toda la actitud Y ahora sí se viene lo chido, miñero No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo ¡Gracias!